Yolanda, ¿qué estamos buscando? Yolanda ¿Cómo? Joder, qué mal café tienes Ahí está Ten cuidado, ¿eh? A ver si te me vas a despeñar ¿Será lo de la derecha o lo de la izquierda? Yo creo que es lo de la derecha No, yo creo que es lo de otra parte No Yo creo que es lo de la derecha Y la nosotros Tête Tní Tête Tête